Hola gatitos peluditos y regordetes, bienvenidos un día más a mi canal No iba a hacer este vídeo aún, pero estaba tan tranquila en mi cama cuando han tocado el timbre y ha venido el señor de correos a traerme, por fin, eso que tanto estaba esperando que es esta caja que estáis viendo aquí, que sería LUT ANIME Es la primera caja que voy a abrir en el canal y estoy muy emocionada porque ni siquiera sé qué temática es porque tuve problemas al pedirlo a último momento y esas cosas, entonces no sé qué caja me ha venido Vamos a abrir la caja y a ver qué hay en su precioso interior y a ver si conozco alguna cosa de las que me llegan Estoy súper emocionada porque, tío, siempre he tenido ganas de abrir cosas de estas porque había muchas youtubers y gente que abría diferentes tipos de cajas, como Aquivento y tal pero esta no sabía de su existencia hasta que la encontré y dije, quiero abrir esta caja porque no sé porque me mola un poco más que algunas otras que he llegado a ver Entonces voy a ello Estoy muy emocionada No sé qué caja será Os lo voy a dejar ver a vosotros primero, ¿vale? Y luego ya lo querré ver yo ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la que yo quería! ¡Oh! ¡Por favor! O sea ¡Ugh! ¿Cómo no voy a empezar primero por, 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 por esta preciosidad? O sea Tío, es que estoy viendo cosas muy geniales Mirad La figura de Luffy Campeón One Piece Feel Gone 2015 Tío, ¿qué es de la Fingón? Gold No sé ni hablar Estoy muy emocionada Estoy súper emocionada, tío Por favor ¡Amazing! ¡Wow! Y es oficial O sea Love Create trabaja con marcas oficiales Aparte de sus propias cosas que tienen también Y es genial O sea, ¡es genial! Voy a sacar la figura de su caja ¿Vale? Y la pondré en la vitrina Y luego os enseñaré Cómo queda Esta figura la vi en la Japan Weekend Y dije, ¡guau! Pues no me la voy a comprar Porque pedí la caja Pero no sabía si me iba a llegar Entonces ¡Wow! Es que mirad O sea, viene Lo típico, ¿no? Vienen bolsitas así Con la La plataforma Y Luffy Viene aquí metido Entonces voy a montarlo ¡Es oficial! O sea Buena calidad Muy buena calidad ¡Qué genial! Ahora tendré Tres Luffys en mi vitrina Porque en la Japan Weekend Tuve que comprar La que salía con Boa Porque me parecía Súper preciosísima Y ahora Tengo otro más Siempre me da miedo Montar la figura Porque me da cosa romperla Bueno, y después de estos 10 años Montando la figura Aquí la tenéis Es preciosa De verdad O sea Estoy súper emocionadísima Es que su cara Si se enfoca Bien la cámara Por favor Es preciosa O sea, está súper chula ¡Qué genial! ¡Es súper genial! A ver, a ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Tenemos Camiseta oficial De Loot Creek ¿Vale? Con Haikyuu Si no me equivoco Sí, Haikyuu No he visto el anime Pero lo tengo que ver ¿Vale? Y mirad Está muy bien O sea Me cogí la talla Súper grande Porque me gustan Súper anchas Y como No he visto el anime Creo que la usaré más de pijama Que para salir por la calle No lo sé Pero bueno Y queda así Está guay No sé ¡Me gusta mucho! Soy feliz Otra cosita más Esto es de The Boy and the Beast El chico y la bestia Vi la película Me enamoró Es como el diálogo de la película Pero está en inglés ¿Vale? Si viene de United Kingdom Entonces está en inglés Claramente Pero bueno Está bien porque es como un artículo de colección Y a mí estas cosas me gustan mucho Y exclusivo Loot Create O sea No lo encontraréis en ningún otro sitio A no ser que esté hecho de otra versión O alguna cosa así Pero es muy chuli Me encanta Me encanta Es muy guay A ver ¿Qué más tenemos? En cada caja te viene Esta es la temática de los piratas Supongo De la aventura Y te vienen un Un llaverito Para colgarte en las llaves O en el móvil O donde quieras Y este es muy mono Porque es una piratita Y un gatete Es muy kawaii Súper kawaii Por favor In love total Está súper bien hecha Ah mira Espera ¿Veis? Tiene esta cosa Que es por si lo queréis poner en el móvil Para tapar Que no le entre el polvo Pero mirad Que mona Please Súper mona Es exclusivo De Loot Create Vale ¿Qué más tenemos? Una carta Gracias por hacer Por apoyar a los looters Y esperamos que te guste Bla 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 Te queremos Y tal Típica cartita Que supongo que te deben dar En cada caja Luego tenemos esto Que si no me equivoco No hay nada más Aparte Bueno esto te viene un Te viene un póster ¿Vale? Muy grande Muy chulo Que me van a matar Porque no lo puedo poner en la sala Tengo demasiadas cosas A ver Si no lo rompo ¿Veis? Os viene Es un póster Y detrás Que preciosa es Detrás te viene Todo lo que Tú has comprado Y tal Entonces Esto Va a ser Mir o Somatsu Esto va a ser Un llaverito de estos ¡Ay! ¡Qué mono! Mirad Tenemos esto Y luego viene con Con un palito De estos Está guay Voy a colgar En mis llaves Supongo Es muy mono No he visto El anime Pero Está guay Está guay Y luego lo que me gusta mucho De las cajas Es que son así Por dentro Todas las cajas Al tener una temática Todas las cajas Son así por dentro Y mola muchísimo De verdad O sea estoy Súper inlock Con esta caja Y estoy súper agradecida De que por fin Me haya podido llegar Y la haya podido abrir Porque pensaba Que no me llegaría Porque tardan Casi casi Tarda un mes En llegar Todo lo que Lo que pido O sea tú Es mensual Tú pagas una caja Y cada mes Te llegará una caja Con una temática diferente Estoy súper en love O sea Creo que mis objetos favoritos Evidentemente Sería esto Y luego sería Pues lo de El chico y la bestia Porque me gustó mucho La película Es muy bonita Si no la habéis visto Os la recomiendo Desde aquí Y bueno Pues eso es todo Voy a despedir ya el vídeo Y gracias por verme Estoy súper en love Voy a poneros imágenes De cómo queda la figura En la vitrina Y de Una cosa que Me apetece hacer A ver cómo queda Vamos a ver Porque ya que la caja Tiene temática Que mono Por favor Mírate esto Mirad que mono Estoy súper en love Con todo Y ya está Aquí dejo el vídeo Os dejo todos los links Aquí debajo Os dejo el link también De la página web Donde podéis adquirir Varias cajas De diferentes temáticas Y os dejo mi twitter Y mi instagram Como siempre están ahí En la caja de descripción Y nos vemos la semana que viene Con más vídeos